Hoy estamos en Mérida Hoy os voy a enseñar algunas de las cosas que tenéis que ver sí o sí si venís a Mérida Bueno, hemos venido por poco tiempo, entonces pues vamos a hacer un pequeño resumen de todos los sitios Entre ellos pues el anfiteatro romano, el teatro romano, el coliseo romano, el puente romano, el conjunto arqueológico de Moreria También la alcazaba, el templo, no me acuerdo el nombre Y bueno, la casa del teatro también y la casa de Mitrea también Entonces bueno, hay mucho para ver aquí en Mérida Estaríamos, haríamos muchos vídeos probablemente explicando todo lo que podemos ver Y explicando un poco toda la historia sobre los lugares y todo eso Pero bueno, me he querido ceñir algo así Entonces os dejaré un poco la explicación de los sitios que vamos a ir viendo y que os voy a ir enseñando Y ya está, espero que os guste chicos, acordaos de estar hasta el final Acordaos de compartir, se agradece un montón, ya lo sabéis Y nada más, vamos para allá El primer sitio que hemos ido es al anfiteatro Que se entra por la misma puerta del teatro ya que están en el mismo recinto Bueno, os voy a contar algunas de las cosillas sobre el lugar Decir que fue construido a finales del siglo I a.C. Y fue abandonado en el siglo IV d.C. Donde permaneció enterrado hasta principios del siglo XX Fue construido bajo el mandato de Augusto Y bueno, este asignó las gradas altas a los esclavos y a los pobres A diferencia del teatro, aquí en el anfiteatro los hombres y las mujeres podían sentarse juntos A contemplar los combates Estos eran en pareja o en grupo Y solían realizarse por la tarde Y bueno, era habitual que un árbitro o algún ayudante Hiciera cumplir las reglas de la lucha Mediante el uso de una vara si era necesario Vamos, que si veía que no, pam, palazo que se llevaba La música era otro elemento fundamental para marcar las fases del espectáculo Que comenzaban con un duelo entre dos jinetes a caballo Para después combatir el resto por pareja según armas y experiencia Bueno, decir que Némesis era una diosa de origen griego Que simbolizaba la venganza Los textos clásicos cuentan como los gladiadores se encomendaban a ella Antes de comenzar el combate Rezándole esta oración A Némesis para que salga con los mismos pies con los que he entrado Existe un texto pintado en letras blancas Sobre un fondo rojo Que se encontró colocado a unos cuantos metros de la pared izquierda Del acceso monumental Este ahora mismo se encuentra en el Museo Nacional de Arte Romano Que he de decir que por desgracia No pudimos verlo porque Bueno, están de reformas Y se iban a tirar fácil un par de meses Como he dicho antes El teatro está en el mismo recinto Así que se puede acceder a él sin ningún tipo de problema El teatro, bueno, decir que Permaneció escondido bajo 8 metros de tierra Durante 15 siglos Y fue abandonado en el siglo V Cuando los grandes edificios públicos cambiaron O perdieron el uso para el que se construyeron en época romana A partir del año 1910 Empiezan las obras o los trabajos Para desenterrar y recuperarlo El 17 de septiembre de 1910 Los arqueólogos Melida y Macías Con un pequeño equipo de obreros Ayudados por mulas comienzan las excavaciones del teatro Centrando todos los esfuerzos en la zona del graderío Al mes de empezar Se han retirado 3.274 metros cúbicos de tierra Durante la segunda campaña Excavaron el escenario Y en febrero de 1911 Aparece la estatua de la diosa Ceres Que es la que hoy preside la puerta central del frente escénico En 1915 El teatro quedaba prácticamente al descubierto Este se inauguró en el año 16 antes de Cristo Aunque bueno se desconoce como eran las primeras gradas Ya que las que se ven aquí son de una reforma del siglo I Que coincidió con la construcción del pórtico ajardinado A lo largo de los siglos y dependiendo del emperador Se fueron haciendo diferentes reformas Como decorar con mármol algunas zonas Y añadir estatuas de dioses Se cree que llegó al abandono para el siglo V Y con el paso del tiempo se convirtió en una cantera Sirviendo muchos de sus sillares Para reparaciones del puente romano El teatro era uno de los símbolos de romanidad y poder imperial Además de acoger las representaciones teatrales Aquí tenían lugar con frecuencia Reuniones de ciudadanos Asambleas electorales Y homenajes póstumos a personajes importantes Solían celebrarse procesiones Donde las imágenes del emperador y su familia Eran trasladadas desde el templo del culto imperial Hasta las estancias sagradas del teatro Donde quedaban expuestas con motivo de festividades y actos públicos El emperador Augusto promovió la representación de obras de teatro griegas Y bueno, los romanos, pues más que la tragedia y la comedia Pues preferían el mimo y la pantomima Donde se mezclaban gestos, música y danza En ellos se trataban de manera burlesca y a veces grosera Temas mitológicos, políticos o asuntos relevantes del momento Las obras se representaban durante el día Y eran pagadas por los ediles Gratuitas, por tanto, para cualquiera que quisiera acudir He de decir que el recinto del anfiteatro y del teatro Es el que más me gusta a mí La verdad que es un sitio muy grande Y bueno, no es que te puedas perder Pero hay muchos sitios que ver Hay muchas salas Hay pasillos por debajo Y bueno, esto también te invita un poco a que te transportes Un poco a aquella época como era, ¿no? La verdad que merece la pena verlo Y este es uno de los sitios sí o sí que tienes que ver Ahora nos dirigimos a la casa del anfiteatro Está en la misma calle del anfiteatro y del teatro Y bueno, decir que esta zona pertenece a las afueras de Augusta de Mérita En esta zona de extramuros se conservaron dos viviendas romanas La casa de la Torre del Agua y la casa del anfiteatro Cuyas salas y pasillos están decoradas con magníficos mosaicos Se empezó a excavar en 1947 al encontrar un mosaico a 3 metros de profundidad Desde entonces se alternan excavaciones y restauraciones de la pintura, mosaicos y otros restos arqueológicos En esta zona, en época romana, convivían casas, talleres artesanales, vertederos y edificios funerarios Decir que bueno, en la última casa, en la casa del anfiteatro Tenía baños privados que tuvieron capacidad para que dos personas tomaran sus baños calientes Bueno, decir que el calor se obtenía quemando leña en el compartimento previo a los arcos Y el aire caliente circulaba bajo el suelo de la sala a través de la cámara El corazón de la casa era el patio central o perístilo El patio tenía unas columnas que bordeaban el jardín Y que sostenían los tejados que vertían el agua de la lluvia al canal que los rodea El patio ordenaba las estancias a su alrededor y distribuía los accesos a las mismas Los dormitorios tenían ornamentaciones con motivos geométricos Y bueno, la calidad de los mosaicos y las pinturas de esta vivienda Pues la convierten en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura doméstica conservados en Augusta Emerita También el edificio contó con una zona funeraria Bueno, en aquella época las leyes civiles y religiosas prohibían enterrar a los romanos Dentro del recinto sagrado de la ciudad marcado por la muralla Las tumbas se situaban entre viviendas, vertederos, siempre en torno a las vías Otra de las casas que está fuera de extramuros es la casa del Mitreo Es decir que la zona excavada ahora mismo ocupa 2000 metros cuadrados Y corresponde a la casa y a los baños privados La zona fue tierra de cultivo Y bueno, al tiempo quisieron construir un ambulatorio Pero bueno, al ver la importancia que había Pues que habían descubierto, que había debajo Decidieron construirlo en otro lado Los arqueólogos empezaron en el año 1966 En los cuales desenterraron ricos mosaicos y pinturas Bueno, de la casa decir que, bueno El atrio era el centro de recepción de las grandes casas romanas Y allí era donde los clientes o las familiares, las visitas Esperaban a ser atendidos El propietario de esta casa los atendía dentro de una lujosa sala En la que, bueno, aún se conservaban pues bastantes mosaicos también Los baños disponían de piscina de agua caliente, templada y fría Y las calderas para mantener la calefacción En época romana, disponer de unos baños privados En casa era un claro símbolo del prestigio social La casa está fuera de la muralla Pero se observa la vía de prolongación del Cardo Máximo Una de las dos calles principales de la ciudad romana Esto significa que la zona estaba urbanizada desde el siglo I Es justo al otro lado donde se han excavado numerosos enterramientos Y edificios funerarios llamados columbarios El nombre de la casa de Mitreo es reciente Durante las excavaciones de la plaza de toros del año 1903 Se descubrieron estatuas relacionadas con Mitra Dios de origen persa muy venerado por el ejército romano Por error, se pensó que era un templo a ese dios Y de ahí le pusieron ese nombre Siguiendo el río nos encontramos la Alcazaba Durante la época grave, Emérita recibe el nombre de Márida Adderramán II ordena construir en el año 835 este Alcazaba Para instalar al ejército y controlar las continuas revueltas de la ciudad Su construcción se asienta bajo la puerta del puente Y parte de la muralla romana El recinto donde se encuentra es el Alcaracejo Que permitía controlar el acceso a la ciudad desde el puente Tras su construcción, la Alcazaba acogió a unos 2.000 efectivos La tropa posiblemente ocupó barracones distribuidos en calles Uno de los tramos se construyó sobre la muralla romana Y se construyeron también 25 torres para protegerla En el año 1230 Alfonso IX conquistó la ciudad Y la entregó a la Orden de Santiago para que continuase desde aquí avanzando hacia el sur Y construyeron también en su interior la Casa de la Orden En el siglo XVI la casa se transformó en conventual Y ya para el siglo XX pasó a ser la presidencia de la Junta de Extremadura Aquí tenemos una casa romana que se excavó en el año 1969 Y a finales del siglo XX nuevos trabajos permitieron conocer los límites de la vivienda Y su última reforma, unos baños privados En los muros se conservan restos de varias reformas en su decoración También se han encontrado gran variedad de material del mundo romano antiguo Sabemos que el trigo, la vid y el olivo componían la triada alimentaria en el mundo antiguo romano Podemos ver molinos de mano y molinos de sangre Que recibían este nombre por el esfuerzo que realizaban los esclavos para moverlos Siguiendo un poquito más adelante nos encontramos con el barrio de la Moreria En la primera planificación urbanística que se hace de la ciudad Los romanos organizaron todo el entramado callejero Vías anchas, equidistantes y paralelas que delimitaban las manzanas residenciales Con el paso del tiempo algunas vías fueron rectificadas, estrechadas o desaparecieron para el uso público Muchas de las zonas fueron ocupadas a posteriori por los visigodos De ahí muchos de los cambios En el área comprendida en Moreria, las vías junto con la muralla Delimitan manzanas residenciales en las que parcial o completamente Se han identificado 13 grandes viviendas La mayor parte de las viviendas romanas contaban con locales comerciales Emplazados de forma independiente en la línea de la fachada Talleres, tiendas y mesones se abrían a la calle para, con sus productos, captar la atención del viandante Con la reconquista de Mérida en el año 1230 Corresponde a los caballeros de la Orden de Santiago el control de la ciudad y su territorio Respecto a la población islámica que permanece en Mérida Se determina confinarlos fuera de la cerca defensiva surgiendo el arrabal de la Morería Topónimo que ha mantenido hasta el presente Desde finales del siglo XV a XVII El barrio es habitado por todo tipo de trabajadores Artesanos, alfareros, caldereros, herreros, tinajeros, vidrieros, panaderos Toda actividad que terminará por desaparecer a causa de la guerra con Portugal Y al largo periodo de crisis que entra en la ciudad A principios del siglo XVI se instala en estos terrenos el Corral del Concejo Para guardar el ganado trashumante y el de los vecinos de la localidad Estando en uso hasta finales del siglo XIX Cuando se construirá el matadero municipal Paseando por el centro de Mérida nos encontramos con el templo de Diana En época romana el templo destacaba dentro de una gran plaza conocida como Foro de la Colonia Rodeada de importantes edificios públicos Fue el centro urbanístico y el principal lugar de encuentro de los ciudadanos de Augusta Mérida Aquí transcurría la vida política Se administraba la justicia Se hacían transacciones financieras y mercantiles Y se ofrecían sacrificios en honor a los dioses Se le conoce popularmente como el templo de Diana Aunque actualmente se sabe que estuvo consagrado a Roma y al emperador El templo romano se abandonó en el siglo V Los visigodos y después los árabes Le dieron nuevos usos levantando otros edificios alrededor A finales del siglo XV Se construyó en su interior una casa palaciega propiedad de los señores de los corvos Gracias a esta construcción También conocida como la casa de los milagros Se facilitó que el templo llegara a nuestros días en un excelente estado de conservación Por último estamos en el circo romano Decir que los Juegos Circenses estuvieron íntimamente unidos a la historia de Roma Y profundamente marcados en origen por la presencia de dioses Aunque con el paso del tiempo terminaron por transformarse en actos lúdicos con un fin puramente festivo Organizado tanto para realizar un acontecimiento destacado como para conmemorar una festividad religiosa El circo de Mérida es uno de los más antiguos conocidos del territorio peninsular La investigación del mismo se inició en el año 1919 hasta nuestros días La construcción debió suponer un prolongado e importante esfuerzo para la ciudad Se construyó fuera de la ciudad ya que en esta zona se reunían las condiciones apropiadas Tanto por la amplitud como por la topografía Y también incluso por la proximidad a una de las principales vías de comunicación de la ciudad Sus dimensiones de 417 metros y su capacidad de unos 30.000 espectadores Son suficientemente expresivas para comprender la grandiosidad del espectáculo La construcción fue posterior al teatro y al anfiteatro en el siglo I Se sabe que su funcionamiento continuó durante el siglo V Gracias a una inscripción hallada a unos 7 kilómetros de la ciudad ¡Gracias! 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 os ha parecido el vídeo chicos como habéis podido comprobar he puesto un poco de información en cada una de las zonas que hemos visitado bueno de las que os dije que tenéis que visitar si vais a medida sí o sí y bueno decir que medida tiene una barbaridad de patrimonio entonces no hemos podido verlo todo 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 pero yo creo que probablemente lo más importante que nos hemos podido dejar ha sido el museo pero ha sido algo externo a nosotros porque queríamos verlo y está de obras como he dicho antes estaba de obras y bueno tardaban fácil dos o tres meses así que bueno ya tocará en otro momento visitarlo pero bueno si vais por allí os invito que vayáis a todos los sitios que os he dicho y aparte al museo también vale y aparte bueno pues todo lo que podéis visitar allí pues oye guay nada eso es reducido un poco la información de cada sitio y espero que no haya sido muy monótono espero que os gusten todos los vídeos todas las imágenes y todo lo que hay en el vídeo y nada como siempre recordar los chicos que podéis suscribiros al canal vale darme vuestro apoyo dejar un like si os gusta el vídeo y sobre todo más importante como siempre digo compartir y esto es probablemente lo mejor para que pueda llegar a mucha más gente nada más bueno una última cosa deciros que no sé si lo dicho en el vídeo creo que no y es el tema de los precios vale deciros que depende de lo que queráis visitar allí os vale un precio u otro ahí venden packs vale pack de todo lo que hemos visto o para por ejemplo solamente del teatro del anfiteatro vale cositas así o individualmente tiene un precio también cada sitio entonces bueno nosotros compramos un pack directamente así que pues eso merece la pena nada que merece la pena nada más oye muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente